¡Suscríbete al canal! El único amigo que tenía. Y lo matan. Como a los demás. ¡Sue la hijoputa! Sí, es totalmente cierto. Directamente en la boca del lobo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, claro. Quizá encontremos algún Star Creeper sin tripulación. Lleno de combustible. Él solito, con tu nombre escrito encima. Un momento. ¿Qué? El Ulises. Había cápsulas en los tubos de evacuación. No habrá preocupación. Lanzándola en el momento justo. La eyectiva podría sacarnos de la atmósfera. Una explosión en gravedad inversa. Y que la onda expansiva del Ulises nos propulse fuera del planeta. A tomar por culo. Podemos probarlo. Voy a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chúpate esa mala suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!